Este amor apasionado anda todo albortado por volver. Hombre, siempre, siempre que estoy en México, pues, la verdad es que los sentimientos están a flor de piel, ¿no? Y esta noche no ha sido menos, ¿no? Por mucho que intente dejarte olvidarte, no lo sé hacer. México tiene una cosa que a mí especialmente me gusta, que es que tiene mucho respeto a las personas que suben a las tablas. Cualquier persona, para ellos, no puede subir. O sea, si subes, realmente te has de dejar la piel. Me hiciste sentir importante a cada instante, hasta que me arruiné. Los excesos son la resaca de una vida malentendida. Yo, de hecho, yo no podría estar en ninguna multinacional para el día a día. No te hablo de un disco puntualmente, que eso sí que lo aguantaría, ¿no? Pero cuando estás en una multinacional debes responder a patrones, debes responder a una serie de códigos. Que a mí me vienen un poco, pues, grandes, y estoy alejado a ellos, ¿no? Pertenecer, pues, a una discográfica independiente significa libertad. Y, bueno, ya has conocido el equipo que tenemos. Más libres que somos es imposible, ¿no? Eso, las personas que amamos la música, esa es la recompensa. De hecho, mientras que puedas vivir y puedas continuar, pues, ejerciendo la profesión que amas, ese precio no te lo puede dar cualquiera. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón, y me muero por volver. Me voy muy satisfecho, pero con ganas de volver, de volver cuando primero estemos en estos países, Estados Unidos, España, y regresar. Y volver, 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 a tus brazos otra vez. Y llegaré hasta donde estés, y yo sé volver, 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 yo sé volver y quiero volver.